Gracias por la espera, por estar aquí. En primer lugar, quiero felicitar a Héctor Gay, que ha resultado electo como nuevo intendente de la ciudad. Recién me he comunicado personalmente con él, felicitándolo por la gran elección. Obviamente, en lo que a mí respecta, lo único que me queda es felicitar a Héctor y a todo su equipo por la gran elección y agradecerle a todos los vallenses por el gran apoyo que nos han dado, porque viendo el contexto general del resto de los distritos, hemos hecho una muy buena elección. Por supuesto que aspirábamos a más. Y en este sentido, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a los miles de militantes que nos han acompañado durante toda la campaña electoral de las primarias y de la elección general. Les quiero agradecer. Si pudiera, abrazaría uno por uno por haberme acompañado. Me siento profundamente orgulloso de ellos y espero en mi tarea política que por supuesto que va a continuar con los concejales que van a ingresar a nuestro Consejo Deliberante que van a tener seguramente un rol muy protagónico y creo que aquí también vamos a demostrar la madurez que tuvimos durante toda la campaña electoral. Y por último, quiero agradecerle y felicitar a todos los vallenses que han dado hoy una muestra de madurez cívica y que las urnas son soberanas. Hay que respetarlas, acatarlas. Y lo único y el gran ganador de todo esto es que la democracia se consolida en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Y nosotros ocuparemos el rol que los vallenses nos han colocado en esta elección y pretendemos hacerlo con mucha madurez, con mucha responsabilidad. Así que vuelvo a reiterar las felicitaciones a quienes han ganado esta elección. ¿Qué lectura hace el marcelo del electorado vallense? Cuando el fenómeno del doctor Valle en dos años, casi sin un militancia o sin una estructura política, por lo menos a nivel local, logró en dos años llegar a este resultado. ¿Qué lectura hace usted de política? Es muy difícil hacer una lectura en este momento, claramente por lo que vemos en el resto, principalmente interior de la provincia, hubo un voto consolidado para el sector Cambiemos, con una muy buena elección, sin conocer los números definitivos de su candidata a gobernadora. Seguramente eso ha tenido influencia en la elección local. No puedo decir mucho más, más que felicitar a quien la ciudadanía ha elegido. Seguramente con los guarismos definitivos y con mucha más frialdad y objetividad, podremos hacer números o análisis un poco más profundos. ¿Marcelo Macri arrastró más para Gai que Scioli para Parcelius? Bueno, eso indicarían los números que estamos viendo aquí en una primera instancia. Hemos visto por lo menos un gran porcentaje de corte de boleta que nos han acompañado. Por eso yo quiero agradecer muchísimo a los miles de bahienses que nos han acompañado. Según nuestros números, estaríamos mejorando la performance del 2013 en un contexto claramente adverso. Por lo cual, yo quiero agradecer personalmente ese importantísimo apoyo de los bahienses y espero poder de alguna forma conducir esa importante representatividad que los bahienses nos han dado en esta elección. La interna acomodada así con el ciolismo puro en Bahía Blanca, ¿cómo juegan estos números? Bueno, creo que ha sido una muy buena interna, pero estamos sacando un guarismo donde se suma la totalidad. Bueno, si fuera así, la verdad, espero que no sea cierto, ¿no? Porque en realidad... ¿Hacer un análisis personal de por qué no se llevó, por qué no alcanzó? El análisis personal tiene que ver con que se hizo todo el esfuerzo, no solo lo personal, sino todos quienes nos acompañaron y hicimos todo en la medida de nuestras posibilidades políticas y hasta, diría, físicas. Pero el vecino es soberano y eso hay que respetarlo, hay que acatarlo y hay que ocupar el rol en el que hoy la sociedad bahiense nos puso y vuelvo a reiterar que quiero agradecer a los miles de bahienses que acompañaron nuestra propuesta. Marcelo, su carrera política aquí en la ciudad, ¿cómo va a continuar? Bueno, a mí me quedan dos años como legislador, por lo tanto, espero poder honrar ese cargo en estos dos años que me quedan y me va a tocar seguramente un rol de conducción al bloque de concejales que va a quedar sustancialmente ampliado por los concejales que van a ingresar por nuestro sector, así que intentaré ambas responsabilidades en la legislatura y como referente de los concejales que van a ingresar a ser, como yo creo, la tarea más seria, más responsable, pensando principalmente en nuestra ciudad. Marcelo, parte del equipo había presentado a algunos integrantes que si usted llegaba al sillón de Bordeaux iban a trabajar. ¿Va a seguir trabajando con ellos de otro lugar? Sí, por supuesto. Yo te agradezco la pregunta. Quiero agradecer a todos los profesionales que en cada una de las áreas nos ayudaron a preparar lo que nosotros consideramos el mejor proyecto para Bahía Blanca y no quepa ninguna duda que vamos a seguir trabajando. Una elección es solo una elección que hay que asumirla, hay que reconocerla. A mí en política me ha tocado perder y ganar. Por lo tanto, lo más importante es seguir con las convicciones en alto, seguir defendiendo lo que creemos que hay que defender, ejercer el rol en lo que los bahienses nos pusieron y pensar, como lo he hecho siempre, en que Bahía Blanca sea cada vez mejor y ese va a ser mi objetivo. Y me parece que esta elección nos dio un importante respaldo como espacio político y esperemos poderlo honrar en el lugar que los vecinos nos han puesto. ¿Con los números y la projección cuántos concejales ingresarían? Imposible decidir, pero un importante número de concejales que va ya a engrosar lo que es el bloque que hoy preside el concejal Mandará y acompañado por el concejal Mazarena. ¿El porcentaje maneja en estas horas? No, 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 no lo sé. Arriba del 30%, ¿enficiencia? Tampoco, tampoco. La verdad que recién ahora están ingresando los datos oficiales, pero está claro que el Frente Cambiemos ha sido electo aquí en Bahía Blanca y vuelvo a reiterar mi sincera felicitación. Muchísimas gracias. Hasta allí la palabra de... Gracias.